Mucho bacalao y romerito, pero lo que el verdadero mexicano cena esta navidad es una rica barbacoa bien nacional, bien mexicana. Muchos hablan de la barbacoa de Hidalgo, lo que no saben es que la mejor barbacoa de México te la encuentras en el centro norte del país, vamos a conocerla. El día de hoy nos encontramos con don Sergio y estamos en el hoyo que preparó para la barbacoa, el hoyo lo hiciste ¿cómo? Se descarga a un metro de profundidad y se adema con ladrillo por alrededor, se llena de leña para calentarlo y ya. ¿Cuánto dura aproximadamente la barbacoa a partir de que la pones ahí y el tiempo que dura como de cocción? De 10 a 12 horas. Tienes que poner pencas ¿no? Sí, se le ponen pencas arriba, se cubre el baño donde se echa la barbacoa, se cubre de pencas. Las pencas para que dé sabor a la barbacoa. Y pues en estos momentos nos encontramos aquí con el estelar, con la materia prima, con los borregos. No sé si nos pudiera explicar poquito, ¿cómo elige el borrego el día de hoy para prepararlo? Es un borrego dorpe, más o menos de 100 a 90 enquitos. Y elige pues el más gordito o el macho. Es el más gordito. ¿Las hembras no se preparan como tal o siempre se le da preferencia a los machos? Sí, se les da preferencia a los machos, sé que la hembra es más para el criadero. Vamos a observar algunas crías aquí en el criadero de los borreguitos. ¿Cada cuándo los borregos tienen crías dentro del año? Bien, dos veces al año. Dos veces al año, excelente. Señor borrego, ¿nos podría decir algo? Bueno, esta fría mañana aquí nos podemos encontrar, podemos observar también lo que comen los borregos. No sé si nos pudiera explicar qué es exactamente todo este alimento, en qué consiste, ya que pues llamó mucho la atención. Es alfalfa, es alfalfa y rastrojo y maíz molido. Y maíz molido, ¿y usted mero lo prepara? Sí, yo mero lo preparo, o sea que todo aquí se prepara. ¿Y todo este alimento cuánto les durará a los borreguitos? Son bien tragones, ¿verdad? Pues sí les dura, bueno, bastante porque es mucha, pero sí también tomen bastante. Y aquí todo se aprovecha, se utiliza la hoja de la mazorca para los tamales. Ya también listos para los ricos tamales, racita. Ya me los estoy saboreando. Y pues ya trajimos las pencas, raza, ya listo para hacer la barbacoa. Y pues en estos momentos nos encontramos en el hoyo donde será preparada el rico manjar de la borrega. Aquí podemos encontrar que está tapado con algo de leña. La profundidad es de aproximadamente un metro. Algo que se ocupa también es la leña. Ya estamos aquí juntando más leñecita. Leña de mezquite tiene que ser, bueno, no se crean raza, yo creo que puede ser de cualquiera, pero con el mezquite a mi punto de vista agarra un exquisito sabor. Bueno, en estos momentos ya estamos preparando aquí el hoyo, ya con su respectiva leña, ya para empezar el proceso de la barbacoa. De hecho ya trajimos, ya fuimos por las pencas de maguey, con el cual vamos a tapar la barbacoa, además de proporcionarle un rico sabor a campo. Mucho bacalao y romerito. Pero lo que el verdadero mexicano cena esta navidad, es una rica barbacoa bien nacional, bien mexicana. Nos metimos hasta la cocina para ver el proceso del rico adobo, para la barbacoa y conocerlo. Entonces lleva chile ancho. Y este es cascabel o guajillo. Y este es de pasilla. Y este es del otro, ¿qué se llama? Árbol. Y este es chinito. Entonces van para el agua y se empiezan a remojar, ¿verdad? En agua caliente. ¿Y eso cuánto dura aún ahí? Como 20 minutos. 20 minutos, muy bien. ¿Ese qué es? Pimienta. ¿Ese qué es? Comino. Ahí sí le pones bastante comino. Me trajo atrás de pimienta y es borrosa. Me trajo como 6. Es como un trocito pequeño. Un trocito de canela. Ya. Y esta es la receta secreta para una buena barbacoa. Y salecita al gusto, ¿verdad? Sabe al gusto. Y así queda el adobo, ¿verdad? Completamente. Y con esto podremos decir que vamos a bañar al borrego. A bañar al borrego. A ver, sus masajitos, su adobo. Sí, masajito. A cada trozo de carne. Ya casi están terminando de preparar el borrego. El cual lo van a trocear y ahorita lo vamos a adobar. Lo adobaremos con la fórmula que se preparó acá en cocina. ¿Ese es lo que se le echa para agregar el sabor? Es el adobito. Sí. ¿Lo he hecho? Echale. Mira, aquí ya vamos a poner las pencas para ya echarla de rojo. Ah, ok. Y luego las pencas como que se tuestan poquito. Y sí se queman primero. Sí. Se cocen las pencas primero y luego ya se ponen aquí. Ah, órale. Y ahorita ya las voy a tapar. Muy bien. Uh-huh. el hambre es para que no se safen las pencas bueno el frío ya se calmó poquito y más porque ya percibimos el rico calor de aquí del hoyo como podemos observar ya las hojas se tienen que tostar primero para poder envolver a la barbacoa ya se le puso su alambre para que no se vaya a zafar y ya en unos momentos estaremos dispuestos a meterla al hoyo vamos a ver que tal y esto de la barbacoa en hoyo a usted quien le enseñó esta bonita tradición pues ya desde mis abuelos sus abuelos la hacían ya lleva pues décadas aquí en su familia si ya desde que ahí estaban pues más que nada han sorprendido a la gente que sabe de los más viejitos y más antiguos y aquí en el rosario se usa mucho la barbacoa más que nada pues aquí se usa mucho para las bodas, para los 15 años para los 15 años para los cumpleaños para navidad navidad también muy bien mis abuelos lie aqui Bajando, bajando, bajando De hecho si prestamos atención ya empieza luego a escucharse como empieza a hervir ya nuestra rica barbacoa Y ya nada más falta con taparla Lo pague, vean como se vio el veían Ahora ya nada más vamos a taparla Pues esto ya se va a abrir hasta el día siguiente ¿verdad? Ok, hasta mañana Hasta mañana Muy bien Pues dice que a partir de 10 horas ya podríamos decir que 8 horas Ya está cocida, se ha hecho ahorita temprano para que, ahí se cocer no se hace nada Ah ok Para que no salga el vapor porque sale el vapor, pues no se coce, tiene que quedar bien sellado Pues ahí está, entonces estamos sellando aquí por lo pronto el hoyo Si hay fuga pues no se va a cocer de la mejor manera Hoy podemos observar lo importante que es la tierra para que no salga el vaporcito Ahí estaba saliendo poquito por eso ya taparon esa fuga Y ahí quedó nuestra borrega Ya la veremos hasta mañana Mañana Por último nada más dejamos los leñitos que habíamos sacado para que se cuece de arriba No hay que hacerles confianza, están muy calientes Bueno ya venimos al día siguiente y ahora sí vamos a sacar nuestra rica borrega Con cuidado también para que no le caiga tierra a nuestra borrega Y ahora sí con esos ganchos vamos a sacarla Despacio, no hay que hacerle confianza ya que está muy caliente Y ahora sí vamos a entrarle rosa Ya en ese momento estamos destapándola Vamos a ver qué tal Ahorita ya quedó ¿verdad? Bien rica, bien suavecita Se desprende del hueso solita Vamos a echarnos un taco a ver qué tal Bien gordita Vamos a ver qué tal Aquí se prepara la mejor barbacoa de todo México Me le dará veracidad aquí a la barbacoa Vamos a ver qué le parece Barbacoa navideña ¿Qué te ha parecido Pana Esme? Muy rico, la recomiendas ampliamente Y bueno rosa con esto terminamos No olviden suscribirse y dejarnos un bonito comentario No olviden suscribirse y no olviden de 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 suscribir